Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. Buenas tardes, señoras y señores. La manipulación a la que somos sometidos, independientemente de dónde residamos y la nacionalidad que tengamos, es la forma más enrevesada que se conoce de control de la población y, gracias a la cual, el gran capital y los poderes públicos hacen y deshacen lo que quieren con nosotros. La primera estrategia es la de la distracción, que nos viene de tiempos en los que Roma controlaba el mundo y no es otra que lo de darle al pueblo pan y circo entretenerles con cositas que no se centrarán nunca en lo importante, en lo trascendente. En cuanto a la segunda estrategia, trata de crear un problema, por ejemplo, de salud o de delincuencia para luego darle la solución que espera el pueblo, es decir, crear un ruido para luego ofrecer una segunda solución. La tercera es la de la gradualidad, poco a poco, porque si se impone un cambio en popular muy de golpe, lo más probable es que nos encontremos con que la gente no lo quiere, pero si lo hago despacito, ya es otra cosa. Por su parte, la cuarta estrategia difiere en el tiempo que se usa cuando nos dicen que viene un cambio doloroso pero necesario en el futuro, porque la gente se va preparando para asumirlo y entonces las personas en el fondo pensamos que en el futuro vamos a estar mejor, por lo que no nos cuesta tanto aceptar un cambio doloroso de aquí a pasados unos años. La quinta se basa en los mensajes sencillitos. Se trata de hablar a la población como si fueran niños de 12 años. Técnica que, atención, no es ninguna cosa baladí, por cierto, que utilizan muy bien los políticos, especialmente en campañas electorales, porque unen esta estrategia con la siguiente, que es que, de alguna manera, ponemos más énfasis en las emociones y no tanto en la razón. La séptima es muy interesante y su objetivo es mantener al pueblo en la mediocridad, por lo que una educación mediocre, en donde no se fomente el espíritu crítico, esto es muy positivo y que en nuestro país, siendo conscientes de que controlar el poder es tener la educación controlada. La octava está relacionada con que esté bien vista la incultura. La vulgaridad, con que esté bien con personajes que nos hagan gracia y que encima sean famosos. La novena está relacionada directamente con la autoculpabilidad, asumir que estoy culpable de todo lo malo que me ocurre, de manera que no culpo al sistema y, por lo tanto, no me revelo contra él. La última estrategia, la décima, con la que estamos por completo de acuerdo, tiene mucho que ver con el sistema que nos conoce más que nosotros mismos, es decir, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, con los conocimientos vía Internet que nos conocen tanto la neurociencia, que se sabe cómo actuamos y esto lo sabe muy bien el mundo de la publicidad desde hace muchísimos años. Todas las estrategias han sido diseñadas y puestas en circulación con el único interés, como hemos comprobado, de controlarnos. Ni siquiera las decisiones más elementales surgen voluntariamente, todo está controlado o, mejor, lo tienen controlado. Si de esta reflexión obtenemos la implicación de algunos de ustedes y la desconexión que nos permitiría vivir más felices, habemos conseguido nuestro objetivo. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.